Para mi siguiente juego, lo que necesito es una baraja prestada por el espectador o una baraja mía, como sea. Lo que importa es que sea una baraja completamente mezclada y una baraja completamente visualizada por los espectadores para que entiendan que no hay nada fuera de lo ordinario. El espectador puede mezclar cuantas veces quiera y después se va a hacer llorar de que no hay cartas para nada repetidas. Una y otra vez, las veces que sea necesario. Mi primer grupo de cartas ayudantes son estas cuatro cartas, que como ya te imaginarás, yo utilizo siempre las reinas. Siempre las cuatro reinas. De algún modo, yo sé que me van a ayudar siempre estas reinas. Ahora, el otro grupo de cartas solo tiene una carta. Y este grupo se llama la carta cuántica. Es la carta cuántica porque puedo revolver la baraja cuantas veces sea necesario. Y esta carta siempre va a regresar a la misma posición que yo quiero. Que en realidad no sabemos qué carta es. Solo sé que es la carta destinada a este performance. Lo que sí estamos seguros es que como es una baraja del espectador, y el espectador no suele ser mago, no puede ser ni una reina ni ninguna carta de las que están en la baraja. Por ejemplo, esta carta cuántica no puede ser un 5 de corazones, tampoco puede ser un 8 de picas. Es una carta completamente distinta a todo lo que tenemos aquí. Lo que procede es que voy a pasar las cartas de este modo, para que el espectador toque una carta, más o menos por la mitad de la baraja. Incluso puede revolver una vez más, por si no se siente seguro. Supongamos que toca esta carta de aquí. Le voy a preguntar, ¿seguro que quieres esa carta? Y para hacerlo más complicado, el espectador me va a decir, por ejemplo, que no, que no quiere esa carta, que no le dio confianza y quiere tocar esta carta por aquí. Le voy a preguntar si está seguro de que si esa quiere que sea su carta. Supongamos que sí. Entonces, la carta que eligió es el 2 de picas. El 2 de picas lo puede firmar de cuantas maneras el espectador quiera. Por acá puede poner su nombre, contraseña de Facebook, lo que sea. Vamos a asegurarnos de que quede bien seca la firma, pero por obvias razones, que no tengo espectador y la baraja me gusta mucho, no voy a firmar esta carta. Lo que sí voy a hacer es recordar el 2 de picas. Lo voy a perder más o menos por la mitad de esta parte. Y al mismo tiempo, todo esto a la mitad de acá. Y pongo a las reinas encima. Para que estén seguras de que la carta esté perdida por alguna parte de ahí y tengan conocimiento de más o menos por dónde quedó la carta. Ahora, lo que voy a hacer con las reinas es algo muy, muy sencillo. De hecho, también voy a trabajar con la carta cuántica. Voy a tomar las reinas de aquí y le voy a pedir al espectador que me diga ¿Con cuáles cartas quieres trabajar? ¿Con las rojas o las negras? Hablamos de las reinas, claramente. Me voy a decir, por ejemplo, las rojas. Si me dicen las reinas rojas, yo voy a decir, perfecto. Voy a tomar entonces las reinas negras y las voy a quitar. La reina de trébol la voy a dejar aquí con la carta cuántica. Y también voy a quitar la otra reina negra, que es la reina de picas. La reina de picas también la voy a dejar con la carta cuántica. Y ahora que las eliminé, voy a utilizar las reinas rojas para encontrar tu carta. Pero no va a ser tan sencillo, porque una vez que yo pase por encima de la carta cuántica, chasqué, las reinas rojas vuelven a ser reinas negras. Lo que quiere decir que con la carta cuántica están las reinas rojas. Como me dijo el espectador que quería trabajar con las reinas rojas, así mismo vamos a hacer, incluso con la carta cuántica, que resulta ser también la carta del espectador, el dos de picas. Y en este punto el espectador puede volver a revisar la baraja y puede cerciorarse de que no hay otro dos de picas. Haciendo de esto un truco completamente imposible.